Año de 1935, Juan Belmonte se compra una finca de 1300 hectáreas en tierras de Utrera con el dinero que ganó durante una sola temporada. Se llama Gómez Cardeña. Aquí va a criar sus toros bravos, aquí va a soñar y a galopar por las tardes del calor andaluz con la garrocha en la mano y una inquietud en el alma. En este lugar, del que disfrutó durante 27 años, exprimió la vida y, a punto de cumplir los 70, decidió marcharse para siempre. Antes de que arrancara la guerra civil española, el matador sevillano Juan Belmonte adquiere la finca Gómez Cardeña, en esta explotación, en la que crió a sus toros, montó a caballo y recibió a sus amigos, vivió y murió. Hoy entramos en el corazón de la finca y de la casa de la mano de Javier Beca, nieto del maestro, con el permiso familiar que agradecemos. Estamos a punto de acceder a un lugar mítico, entre histórico y misterioso. El único objetivo es que usted conozca donde vivía, donde leía, donde toreaba el maestro Juan Belmonte. Estamos a punto de entrar en Gómez Cardeña, donde reposaba el genio. A punto de cumplir, seguramente, un sueño no profesional solamente, sino también personal. Va a entrar usted en casa del maestro Juan Belmonte, en la finca Gómez Cardeña. Aquí pasaron tantas cosas, ¿verdad? Lo primero, agradecerle a la familia que haya autorizado la filmación de este reportaje. Lo segundo, avisarle que lo que va a ver es muy emotivo, profundo, real y serio. Esa es la puerta, si me acompañan un poco, de Gómez Cardeña. No la puerta por la que entraba habitualmente el maestro Juan Belmonte, que la vamos a ver también, sino una puerta un poco más especial, como para grandes eventos, pero seguramente la que usted conoce por muchas fotografías. Ahí tiene al fondo la finca, la puerta de Gómez Cardeña. Y ahí vamos a entrar, para que usted conozca de primera mano, dónde vivía, también dónde murió, el maestro Juan Belmonte. Detrás de esa puerta hay una historia que yo quiero que usted guarde en su corazón para siempre. Llegamos a la finca por la zona por la que se accedía normalmente. Hay partes de Gómez Cardeña en las que se detuvo el tiempo y aún parece que Juan Belmonte fuese a aparecer con las riendas de su yegua de la mano. Por este patio de entrada accedía habitualmente el pasmo a su cortijo. Y en este patio montaba. Empecemos a sentir a flor de piel una emoción que, sabemos, no vamos a olvidar. Nos sentimos en suelo casi sagrado, taurinamente en la gloria. Tocamos la historia con los dedos. Bueno, Javier, lo primero, muchas gracias por recibirnos aquí, que para mí como aficionado es muy importante. No, no, gracias a ti. Que todo lo que sea, recuérdeme es bueno. Del maestro un poco, ¿no? Bueno, esta era la entrada, más o menos, se puede decir, de diario. Después hay otra entrada más para allá, pero era un poco cuando había fiesta, cuando había esto, pero esto era más de diario. Esta era la entrada principal de Gómez Cardeña. Esta, la de diario, la de diario, donde está, ahí dentro están las cuadras, aquí, ¿ve? Aquí está eso, el pollete, donde se montaban, pues, la gente a caballo, bueno, la que no podía. Mi abuelo siempre, yo recuerdo siempre, de montarse allí dentro y… ¿Montaba dentro del patio? Dentro del patio, no necesitaba, no necesitaba el pollete, y entonces montaba, montaba siempre en esto, ¿eh? Esta, esta es la, esta es la entrada, entrada, aquí, ¿eh? Y, tal vez, y aquí estaban los, 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 los boxes. El día que murió el maestro, estuvo acosando, montando con normalidad a caballo, incluso repasó, cuentan, toda la finca. Al parecer, no tuvo nada que ver su final con el hecho de que le costara subirse al caballo, es falso. Tampoco con problemas económicos, ni sentimentales. Javier, que es importante para mí preguntarte, ¿esto se conserva más o menos como lo tenía el maestro? Pues, este patio, sí, este patio tú lo, tú lo ves y, y poca diferencia hay de, de, de cuando lo tenía, de cuando lo tenía mi abuelo. ¿Lo recuerdas bien? Porque cuando fallece el maestro, tú tienes 13, 14 años, aproximadamente. Sí, 13 años, bien. ¿Y recuerdas al abuelo por aquí? Sí, sí, recuerdo eso, recuerdo montándose a caballo, y tal, y, sí, y, claro, estaba aquí cuando venía, pues que siempre era para, para acosar, o acosar, o, o tentadero. Tengo que preguntarte, que hay de cierto, y que hay de mito, en lo que escriben muchos autores que se refieren a, lo mucho que atormentó a don Juan Belmonte, el hecho de no quedarle fuerza para subir a caballo con holgura. No, yo creo, es mito, porque de hecho, de hecho, el, 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 el día que, que muere, estuvo montando caballo, estuvo montando caballo, estuvo acosando, y entonces, pues, pues, es decir, subía a caballo con normalidad. Con normalidad. Qué interesante saberlo. Entonces, esto, esto, claro, está dividido, porque ahora tienen mis primas la mitad y nosotros la otra mitad, entonces, lo que vamos a entrar no era como, como, como estaba en época de mi abuelo, enfocada de mi abuelo, aquí, se entraba. Me gustaría que me indicaras cuando, cuando sea parte real y cuando haya sufrido modificaciones. Entonces, por aquí se entraba, ¿a dónde? Sí, por aquí se entraba a un, a un hall grande, un hall grande, que era donde estaban los carteles de toros, estaban las carrochas, y era un, un hall bastante amplio. Bastante amplio, ¿viene? Ahora ya, ya no está eso, entonces, ahora vamos a entrar por la cocina, porque, claro, ahora, ya no es, no es la entrada que, que había antes. Accedemos a la casa por la cocina, que conserva un sabor muy peculiar, muy personal. Estamos en el ala de los dormitorios de la casa, y de repente, en este pasillo, Javier Beca nos señala dependencias personales del maestro Juan Belmonte. Vemos, por ejemplo, su cuarto de baño. Este era el cuarto de baño, el cuarto de baño del, eh, suyo. ¿Este era el cuarto de baño de Juan Belmonte? Esto, bueno, de hecho era más grande, porque de hecho es este y hay otro, que antes solo había uno. ¿Y te importa si entra un momento? Como dicen, sí. Decíamos, Javier, que aquí estaban las habitaciones, ¿no? Aquí están las habitaciones. ¿Que se conserva más o menos como estaba? Sí, se mantiene. Y aquí hay algunas fotos familiares, ¿no? Sí. Aquí está el maestro, por ejemplo. Sí, ahí está el maestro. Tenía muchos libros, ¿eh? A ver, se sabe si... Sí, ¿verdad? Tenía muchísimo, es decir, que tu veras eso, tiene todo esto, bueno, ahora, claro, los libros ya, muchos ya son nuestros y todo eso, pero tenía todo esto. Hay en los dormitorios, pues casi muchos dormitorios tienen su librería, y luego vemos eso por ahí, cuando pillaron el salón, también libros. Bueno, libros, yo una vez, por curiosidad y etcétera, empecé a contar y conté más de mil libros. Mil libros. Mil libros, ¿no? Y claro, y casi todos leídos, es decir, muchos leídos. Él tuvo además muchos amigos escritores y filósofos, ¿no? Pensadores. Sí, porque mi abuela además tenía, yo creo, lo que le conozco yo, eran tres sitios donde iba. Era, dice, era Madrid, claro, que iba bastante a Madrid, que era donde estaban todos sus amigos, Sebastián Miranda, Ramón Pérez de Ayala, Marañón, Ortega Cé, todo esto y eso. Y, bueno, iba bastante, eso. Después era Sevilla, Sevilla que era, con su tertulia, con su tertulia de los corales, con el gallo, era, y después el campo. El maestro, inquieto en lo cultural, fue amigo de escritores, pintores, escultores y pensadores. Ortega y Gasset o Pérez de Ayala estuvieron entre sus amistades. Juan Belmonte amaba el campo, sentía el campo y era jinete de garrocha y zahones. A él, bueno, le gustaba el caballo, el caballo y los toros, el caballo y los toros, aquí en... Y él, el acosí de Ribo, el acosí de Ribo, le gustaba mucho y el... El rejoneo le amasó. Y se nota aquí en su casa, en el ambiente, que el maestro gustaba del terrón y los carriles, del galope y la brisa fresca de la campiña, en su rostro curtido. Parido a golpe, de mano a mano, con José, el rey de Gelbes. Más tarde regresaremos al hogar, a las entrañas del cortijo de Gómez Cardeña, el lugar que eligió Belmonte, en el corazón del sitio donde se originó el toro bravo, en esta maravillosa aventura de la tauromaquia, para vivir y para morir. Vamos a salir ahora al jardín, a ver el lugar, frondoso siempre y fresco, que el maestro quería tener siempre cuidado, con mimo. Nos asomamos un momento al sitio por el que paseó a menudo Juan Belmonte, el pasmo de Triana. Salimos al jardín, que el jardín también está más o menos como estaba en la época de mi abuelo, con los galos un poco más crecidos. ¿Le gustaba a él tener cuidado su jardín y sus cosas? ¿Era hombre de…? Sí, era eso, era eso, aquí, aquí eso sí, se ha visto la película que sale, que sale, que sale con Luis de Tapia, Luis de Tapia y tal, eso, es aquí, en esa parte, en esa parte. ¿Esa zona de ahí? Sí, y este, este, este mueble, este sueldo, también es de la época de mi abuelo. O sea, este mueble lo tenía aquí el maestro. Sí, sí. ¿Y aquí sigue? Aquí sigue, ha cambiado los cojines, pero… Es que no puedo evitar imaginármelo aquí sentado por la tarde, ¿no? Sí, sí. Fresquito, ¿verdad? Sí, sí. ¿Esas escenas las recuerdas tú, Javier? El abuelo por aquí… Pues sí, sí, sí. Y nosotros, claro, era muy, muy, muy… Bueno, con los nietos, con los nietos, estaba que perdía pie, y tal, eso, y sí. O sea, que era hombre familiar. Sí, sí. Y yo, de hecho, de hecho, hay un prólogo que salió, el prólogo salió en un libro, eso que sacaron, el libro que sacan la maestranza todos los años, claro, ya había un prólogo, un prólogo muy, muy emotivo, era eso, y salía, al final, dice, porque yo, dice, yo ya, dice, mi profesión es abuelo, por aquí, es la parte, por eso, por aquí vamos a entrar, a la parte de los salones. Sí. De los salones. ¿Esta puerta sí la conozco yo? Sí, sí, esta puerta… Yo la he visto. Es que hay fotografías hasta con Manolete, yo he visto eso, una foto de esos, sí, Manolete, mi tío Juan Belmonte, Campoy, y tal, eso, y la… ¿Y esta puerta detrás? La puerta detrás, en la capitana, tenía esta puerta. La capitana fue la primera, que está muy cerca, muy cerca de Utrera, yendo para los palacios, para la derecha. ¿Y se trajo esta puerta de la capitana aquí? Sí, y se trajo ahí. Y es una puerta bastante… Bueno, y tú, Alejandro, ¿qué estás sintiendo en esta visita? Pues ahora mismo he visto los flores de punta, ¿no? Saber que estamos aquí en un privilegio, lo primero va a haber llegado hasta aquí, ¿no? A través de Javier, y después, pues, darnos cuenta de que por todos los sitios que estamos pisando, ha pasado al maestro y la historia, ¿no? Que tiene esto, y aparte que no es una visita guiada, que es que es mejor que con el nieto de él, ¿no? Su nieto, ¿verdad? Envidia, mucha envidia, ha visto de él, de no poderlo tener por aquí, preguntarle, simplemente que te diera un consejo, ¿no? De la vida, pero bueno, espectacular, y los pelos de punta desde que hemos entrado, ¿no? Javier, tú, pues, me perdonas la osadía. Para ti, ¿quién fue más grande, Juan Belmonte o José Lito? Hombre, yo particularmente, claro, no soy, no soy imparcial, yo soy parcial, pero claro, yo creo que es que Belmonte fue un genio, pero para todos, no solo en el toreo. Y claro, de hecho, hay un, no es eso, que dijo Hemingway, que él había conocido dos genios en su vida. Einstein y Juan Belmonte, lo cual eso, eso es muy fuerte, tal, eso, y demuestra eso, la calidad humana que tenía. Bueno, es bueno, yo he visto eso, una, una entrevista que le hicieron a eso, a Ortega y hace, y en esa entrevista decía que le gustaba hablar con Juan Belmonte. Claro, claro, entonces, una persona de con, de la categoría de Ortega y hace, que le gustase hablar eso, claro, tenía algo especial. Yo, claro, yo fui muy chico y no, no, no pude ver esto, pero claro, debía tener algo especial cuando estaban, cuando eran amigos suyos. No era la admiración del toreo y tal, sino que eran amigos íntimos, amigos íntimos, de los que se gastaba una broma, de que estaba en... Y de quererse. De quererse. ¿Hasta dónde Javier ha marcado tu vida ser nieto de Belmonte? En cualquier sentido, ¿eh? ¿Hasta dónde está marcado eso? Pues... ¿O no ha influido demasiado? No, no ha influido demasiado. Yo tampoco, yo la verdad, el mérito de Belmonte, y claro, entonces el nieto de Belmonte es uno más. Es decir, bueno, no más que uno más. Tiene mucha gente, tiene más mérito que el nieto de Belmonte. Y por el nieto de Belmonte, lo único que ha hecho es el nieto de Belmonte. Pero no ha hecho, hombre, normal mi vida profesional, pero claro, pero yo veo cualquier torero que haya salido y tal, en el mundo del toro ha hecho bastante más que yo. Hemos accedido al interior de la casa por esta puerta especial para llegar a un lugar también muy especial. En este sitio, a caballo entre un salón, un despacho y un espacio de lectura, que es para lo que Juan Belmonte lo utilizaba, escribió el maestro aquella nota en la que eximía a todas las personas de su muerte para culparse a sí mismo. A continuación, se sentó en uno de los butacones en este lugar y terminó con su vida de un único disparo. Pero aquí dentro queremos guardar el respeto que merece y no detener el pulso en aquel trágico final. Ha de ser este un testimonio de vida, de recuerdo, de homenaje. Estamos viendo dónde leía, dónde escribía, dónde pensaba. Aquí dentro, créanme, se nota que estuvo Juan Belmonte. Aquí he visto yo siempre, que me extrañó Etero, que era una fotografía de Charles Chaplin. ¿Sí? Y es que era muy amigo, era amigo de... ¿Este escritorio era suyo de habitación, de despacho? No, de despacho, estaba aquí. Ese ha estado siempre, ha estado siempre aquí. O sea, que no estaba en su despacho personal, sino que estaba en una parte más de salón. Sí, bueno, él en realidad despacho no tenía. Y él le gustaba leer, leía en un sofá. Vamos a acceder ahora a otra dependencia. El gran salón comedor. Un espacio en el que, como en toda la casa, estarán presentes decenas de libros y muchas obras de arte. Entre ellas, el retrato que pintó de Juan Belmonte, el pintor vasco Ignacio Zuloaga, artista de Eibar, que falleció en la capital de España en 1945. Zuloaga fue amigo, como Vázquez Díaz, de Juan Belmonte, y le pintó tres retratos al torero para que eligiera uno. Belmonte eligió el célebre cuadro que durante tantos años le acompañaría en su salón. Un cuadro que hoy hemos visto. Entramos en el salón comedor de Gómez Cardeña. Allí, en la pared, está el cuadro. Si amas el toreo y la pintura, tienes que quedarte helado, paralizado por la emoción. Ahí está, silencioso y realista. Imponente. Todo esto era la parte del salón y ahí está el Zuloaga. Este es el célebre cuadro de Ignacio Zuloaga, artista vasco, que pintó tres cuadros de Belmonte. Y el maestro eligió este. Cuéntame esa historia, por favor. Pues pintó tres y entonces uno lo tiene una nieta de Zuloaga, otro está en Valencia, la Diputación de Valencia, y este tercero. Pintó los tres y entonces le dio a elegir a mi abuelo cuál le gustaba. Y entonces, pues eligió este. ¿Y toda la vida lo recuerdas aquí en este lugar? ¿El cuadro? Sí, sí, sí. El cuadro, bueno, el cuadro antes estaba claro, antes había un arcón aquí. A su pie. El viejo ya ha estado siempre aquí. Pintado en el verano de 1924 en Zumaya, Zuloaga aprovechó unos días de vacaciones en familia para retratar al óleo a Juan Belmonte. El pintor consideraba a su amigo un miembro más de la generación del 98. ¿Sabemos, Javier, si él sirvió de modelo para Zuloaga o es una foto? Sí, sí. ¿O es un cuadro de una fotografía? No, no, no. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, eso, claro, posó para Zuloaga y también posó para Vázquez Díaz. ¿Para Vázquez Díaz? Vázquez Díaz. También, claro, eran amigos suyos y entonces, pues claro, pues le hacía. Yo no sé ya si se vestiría el mismo tal eso o sí, pero sí. Otra vez he visto lo que hablamos en la otra entrevista, lo que pasa con un paso de Semana Santa que tras décadas los padres, los nietos volvieron a ver y que este cuadro ha estado aquí el maestro viéndolo seguro cien por cien y cuántas veces habrá sentado aquí frente a los templados así puede mirar su cuadro, su cuadro y su tráculo y que ha trabido. Con la paleta de colores del pintor vasco metida en el alma, observamos una puerta de este impresionante salón. Hay claridad al fondo. El comedor está directamente conectado con el palco de la plaza de Tientas de Gómez Cardeña. Y el salón estaba conectado directamente con la plaza de Tientas. Con la plaza de Tientas. O sea, esta conexión permanece como estaba. Sí, sí, permanece como estaba y aquí era donde me sentaba. Sí, el palco y aquí principalmente el abuelo, aunque bajaba alguna piste, pero al principio le gustaba a los sentaderos verlo desde aquí y desde aquí era donde tomaba las notas. ¿Sus notas? Por aquí salía y entonces este era el palco. Aquello de allí enfrente, Javier, sería la manga, ¿verdad? Sí, por allí vendría el ganado de frente. Sí, aquí esto por ahí se ensanchaba, se ensanchaba un poco por aquí y era por aquí, que era un embudo y entonces entraban, entraban al lado. ¿Le ganaba por allí? Por aquí, allí tenía. Y esta plaza también tiene historia. Hay desde Manolete, Manolete, Pepe Luis Vázquez, Antonio Ordóñez, aquí han pasado todas las figuras de la época pasada. De la época pasada, sí. ¿Sabemos si el maestro Javier salía mucho al ruedo a pegarle paso a una becerra suya o no? Pues de vez en cuando. ¿De vez en cuando? Sí, sí. Y yo de hecho, yo tengo esa una que es bastante una película que sacamos nosotros bastante curiosa, que es con Esther William, cuando vino Esther William y tal, y entonces es la cena con Esther William y tal, y después sale eso, su pase aquí, y le gustaban muchas veces. Y claro, los pases son, es que además, ya mayor, pues claro, con Esther William podía tener él, pues estamos hablando del año 58, tenía sesenta y pico de años, 63, 64, y se le ve bien. Bueno, yo le ve eso, para eso, que lo bueno que tenía es que casi no se movía, no le hacía falta, tenía tal... ¿En qué año se compró esta finca? ¿El maestro cuándo la compra? Esto en el año 35. Y claro, y cuando dicen eso si se ganaba antes, por eso digo yo, cuando tú me has hablado de gallitos, Juan Belmonte, yo creo que otra cosa de las que tiene es, yo creo que ha sido el torero que más se ha ganado con los toros. Es decir que, de hecho, esta finca la compró eso con el dinero que ganó en una temporada. ¿En una temporada? Con lo cual, son mil trescientas hectáreas de... Con lo cual, lo que digo yo es que, que torero, que torero, ahora se puede comprar esta finca. En un año. En un año. Mil trescientas hectáreas, ¿verdad? Qué delicia. Qué maravilla. Regresamos al interior del salón después de ver en primera persona ese ruedo breve y torero que tantas veces pisó el maestro o su palco peculiar junto al salón. Y hablamos de literatura. En todas las esquinas de Gómez Cardeña hay estanterías y libros. A Juan Belmonte le gustaba el escritor de la Rusia zarista Fyodor Dostoyevsky y llevaba a sus viajes para torear un baúl solo con libros. Además de sus pertenencias propias de la profesión, un baúl era exclusivo para la literatura. El baúl de la ventaja de torea, no sé qué, y el baúl de los libros. Llevaba siempre un baúl para los libros. Pues yo, 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 tenía bastante... Bueno, cuéntame una anécdota, no sé si será verdad o no, pero la cuentan como, la cuentan como, como verídica que hubo en una corrida y había eso, un, un, un libro que le estaba interesando mucho. Y entonces dijo que le sorprendieron, de dar un parte, dar un parte, no sé qué, pero, pero yo tengo que terminar este, este libro. Y yo no, ¿eh? Sí. Y lo cuenta eso, bueno, el libro, el libro tal, viene como, como verídica, la, 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 la anécdota. Bueno, fue también aficionado a la pintura, porque veo mucha pintura en la casa. Bueno, fue, fue sobre todo muy amigo de pintores. Y claro, fue amigo de, de, de Zuluaga, fue amigo de, de Vázquez Díaz, fue amigo de Romero de Torre, fue amigo de Solana. Y entonces, todo, claro, entonces, tú, ¿eh? Y claro, de pintores y de escultores. Juan Cristóbal, Sebastián Miranda, entonces, pues, casi todos los cuadros, claro, que tenía de estos, de, de Zuluaga, de Romero de Torre, de Vázquez Díaz, ha tenido, de Solana, también eran, porque eran amigos suyos, más que porque, porque fuera un, un aficionado a la, a la pintura. Nacido en la calle sevillana de la Feria el 14 de abril de 1892 y trasladado pronto al barrio de Triana, en el que ocupó varios domicilios. Juan Belmonte era hijo de un quincallero y muy joven demostró que pasaría a engrosar las filas de los genios. El pasmo, que revolucionó el arte de cúchares y se encuentra entre los abanderados del toreo moderno, falleció en este lugar, dentro de su cortijo, la tarde noche del 8 de abril de 1962. Estaba a punto de cumplir los 70 años. Y aquí, bajo la mirada de un cuadro de Marín Ramos, hablamos del maestro con su nieto. En este lugar, en el que terminó con su vida, reposamos la charla en su memoria. No se trata de hablar de su muerte, preferimos el homenaje, hablar de su vida, aunque sea en el mismo lugar en el que se marchó para siempre. Javier, yo entiendo que el día que se nos marchó el maestro para siempre, pues en esta casa sería un día triste, indudablemente. Muy triste, muy triste porque, y sobre todo, muy triste soy, y claro, y yo desde luego digo lo que hubiera disfrutado, que hubiera vivido más mi abuelo. Más tiempo, ¿verdad? Porque era bonito, claro, y yo, claro, era muy chico y entonces no, pero digo, lo que hubiera disfrutado en la tertulia, una tertulia con Marañón, Pérez Dayala, Sebastián Miranda y tal. Y yo ahí, callado, y oyendo, digo, eso debía ser una maravilla. Y entonces, pues, digo... Ahora, ¿cuántas muestras de dolor, cuánto lo quería? El mundo taurino, la ciudad de Sevilla, el mundo cultural, las muestras de dolor fueron de lo que él se merecía, de haber sido un gran personaje. Sí, sí, sí. No, sí. Y yo he visto eso además en pequeños detalles, en pequeños detalles que quien lo conocía tiene un buen recuerdo de él. Yo, un pequeño detalle, pero que tiene atención, que es el que fue hermano mayor del cachorro, que ahora tiene 80 años, estaba en el cachorro, pero no conocía el monte. Y entonces mi abuelo Montedao vio, este había crecido, había dado misterón y la capa se le había quedado chica, le había quedado chica y tal. Y mi abuelo se fijó, dice, a ese chaval que le hagan una capa, que tal, eso, que le dure para toda la vida. Y ganó, y le apagó eso, y le hicieron una capa con un dobladillo así de grande, para que no viene. Entonces, claro, entonces uno de esos, es que se fijaba en todo. Era muy devoto, ¿no? El cachorro, ¿eh? Sí, sí. Salía, bueno, el cachorro no se lo perdía, no se lo perdía nunca. Salía, eso era una de la manilla, de la maniqueta, y tal, y claro, y era todo, no se perdía, no se perdía ni un cachorro. En este momento nos puede la emoción, y tenemos que salir al jardín, a ese jardín, que tanto ha visto, que tanto ha vivido. Vamos a conocer la mítica puerta, retratada y filmada, en la que puede leerse el célebre nombre de esta finca, Gómez Cardeña. Por aquí salió el féretro del maestro fallecido, y esta era la puerta de los grandes eventos, de las grandes ocasiones. En ella encontramos a trabajadores, aún emocionados, vinculados desde hace décadas a la casa, que agradecen incluso, que tratemos con delicadeza la historia hermosa de la familia de Juan Belmonte, y honremos la memoria del maestro. De aquí sale a caballo el maestro, bueno, salen los caballistas en la película del nodo, ¿no? Sí. Que se debió grabar por los años 60, ¿no?, aproximadamente. Sí, sí, sí. ¿Y salen a caballo desde esta zona hacia allá? Hacia allá. ¿De dónde vendrá el nombre, Javier? Nunca lo he preguntado. De Gómez Cardeña. ¿Quién era? Pues la verdad no es. Deben ser los apellidos de una persona, evidentemente. Sí, me parece que sí, que Gómez, y hay varias fincas, claro, también está Juan Gómez. Bueno, este cortijo tiene muchos años, porque claro, ya se habla eso de, bueno, sobre el siglo XVI, XVII, y ya se habla, y ya hay en libros que hablan ya de este cortijo. Pero bueno, como hemos dicho antes, esta no era la entrada de A Diario, él entraba por allí, ¿verdad? Sí, él cogía aquí, tal, por esa carretera, eso, y entonces iba allá a la parte. Porque en Sevilla, ¿sabemos si tu abuelo pasaba muchas temporadas aquí? ¿O era hombre de venir fin de semana a montar? Sí, principalmente venía a montar, se quedaba mejor un día o tal, pero normalmente luego se iba a Sevilla, porque, claro, le buscaba la tertulia. Ya en su última época en Sevilla, ¿dónde vivía? Bueno, ha habido siempre eso en el Paseo de la Delicia I, Bueno, es en, bueno, sí, la parte de esos, si tú coges el Paseo Colón. El edificio de Cristina. De Cristina, la primera puerta, ahí era donde vivía. ¿Ey residió mucho tiempo, él? Pues, sí. Bueno, yo la verdad, en Sevilla es el único sitio que recuerdo yo de haber estado en. Por eso que yo creo que era mucho, que llevaba bastante tiempo viviendo ahí. Claro, vivía ahí y, bueno, vivía en Madrid, pues en realidad él, claro, se fue a vivir a Madrid. Estuvo, ya claro, me parece que fue por los años 20 o tal, se fue a vivir a Madrid. Y tal, vivió tiempo en Madrid y luego, bueno, y luego, tal, eso, iba y venía. Iba y venía muchas veces eso de Sevilla a Madrid, de Madrid a Sevilla, eso. ¿Cuántos hijos tuvo Juan Belmonte? Pues, hubo tres, mi tío Juan, matador de toros, y tal, y después mi tía Yola y mi madre, Blanca. Y ahora mi tío Juan, matador de toros, que hubo un año que fue el que toreó más corridas en una temporada. Y fue un torero, un bata, ¿eh? Buenecito. Regresamos con Javier Beca al jardín de Gómez Cardeña. Es entonces cuando me cuenta una hermosa historia. El maestro Juan Belmonte festejaba las comuniones de los niños de los trabajadores de la finca en este mismo lugar. Y quiero conocer cómo se hacía. El torero mandaba a colocar un altar. Y este jardín era una fiesta. Ponían un altar. ¿Un altar? Sí. Por aquí, te digo, la entrada es aquella. Y se sube por aquí, esto, ¿ves? Y aquí, te ponía ahí delante un altar eso, porque lo que hizo mi abuelo aquí, montó una escuela para los chicos del campo. Para los chicos del campo, montó eso. Y entonces, las primeras comuniones las daban ahí. ¿Se celebraban aquí? Se celebraban ahí. ¿Era un hombre de fe, Juan Belmonte? Pues sí. Sí, sí, bueno, era eso, era su cachorro, era una persona religiosa. ¿Era de acudir a misa, por ejemplo? ¿O no especialmente? Pues no especialmente tenía eso, pero sí era una persona eso, y además una persona eso, claro. Es muy, claro, que tenía en cuenta, sí, claro, muy social, es decir, muy, por ejemplo, es el caso eso de poner una escuela para el campo. La escuela, la primera comunión, después, bueno, en la capitana, y tal, montó eso un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol en el campo. Entre los trabajadores de la finca. Sí, sí, en aquella época, claro, que te estamos hablando del año... Antes de la guerra. Antes de la guerra, sí, en 1925, 1926. Tenía aficiones, además de la literatura, la pintura, ¿era, por ejemplo, futbolero? Le gustaba el fútbol. ¿Y era sevillista o vético? Pues yo creo, yo creo que mi abuelo, porque a mi abuelo le gustaba estar bien con todo el mundo. Hombre, pero de algún pie cogería un poquillo, Javier. Pero hay una, yo he visto también eso, en una entrevista, en una entrevista que le hacen, y entonces dice, dice, ¿usted sabe por qué tengo yo fama de inteligente? Dice, porque le doy la razón a todo el mundo. Dice, ¿qué tal? Dice, ¿qué me gusta? Que le doy la razón, no sé qué. Dice, uy, qué persona más inteligente. Dice, porque en el fondo, a la gente lo que le gusta es que piensen como él. Dice, y entonces, a mí me gusta eso, dar la razón a todo el mundo, dice menos a las mujeres. Dice que eso no hay forma. No hay forma. ¿Y qué te dice cuando piensas en eso, si has pensado alguna vez? ¿Qué crees tú? ¿Que era un poquito más bético? Un poco más, ya da igual, no está el maestro, no va a quedar mal. Pues ahí, pues ahí no, te digo eso, hay, hay fotos sacando el saque de honor en el campo de Sevilla, y tal, y por ejemplo, también tenemos una fotografía dedicada por todos los jugadores del Real Madrid, del Real Madrid, donde está Bernabéu, pero Bernabéu de jugador, no de presidente. Ya creo que me va quedando claro. Bueno, pues, por estos jardines paseaba el maestro. Terminamos hablando de él, conociendo al maestro en profundidad, recordando sus cosas. Es su nieto quien desgrana el pulso del abuelo, su forma de ver el mundo, la genialidad del pasmo de Triana. Todo esto sucede a media tarde, en el jardín de Gómez Cardeña. Aquí huele a mito del toreo y a gloria eterna. Le gustaba a los chicos del campo, los que estaban más o menos en edad, con 14 años, con 15 y tal, dios, venga, en este caso era Diego, el hijo del mayoral, dice, viejito, venga, sal, sal a la tarea. Diego, hablamos de Diego Mateo. Diego Mateo, y de Mateo, y tal, entonces dice, sal a la tarea y tal. Y entonces, claro, no tenía muleta y se lo pidió a un toreo, no se dice el nombre, pecado, perdón, pecadorero. Le pidió a la muleta y no se lo dejó. Y entonces, pues, tal, tal. Y al día siguiente, ojo eso, dice, viejito, ven aquí, y dice, mira, toma, toma un capote y una muleta para que no tenga que pedir a nadie para torear. Sal a la. Y pedió eso, claro, y lo tiene, bueno, de hecho, en la posición de Santa Clara, y estaba eso, el capote, que lo tiene como un paña, el capote que le regaló mi abuelo. De ahí, claro, que era una persona, eso, que es que, era entrañable, entrañable, pues claro, porque fíjate, para un chaval, con 15 años, pues, y después, claro, y mismo lo de Paula. A mí, claro, a mí me ha contado Paula, que vino aquí a Gómez Cardeña, y, bueno, un chaval, claro, todavía no lo conocía nadie, ¿no es?, y estuvo hablando con mi abuelo Jesús y le trajeron un bocadillo de jamón, y tal, claro, dice Paula, eso he contado por él, dice, yo me lo comí con unas ganas, y tal, como ella, y dice, y claro, y por lo visto cuando terminó, dice Asunción, traigale otro bocadillo al chaval que me parece que le ha gustado. Pues Melmonte, ¿sabemos?, ¿era un hombre desprendido?, ¿era rácano?, ¿era normal? No, no, era desprendidísimo. ¿Era desprendido? Era desprendidísimo, y claro, tenía, bueno, otra de las anécdotas que cuentan, es que, claro, tenía su pobre así, fijo, que le perdían y tal, y entonces había uno que todos los días le daba su dinerito, y entonces le dice, don Juan, ¿por qué no hace una cosa? Dice, mire, yo vengo todos los días y me da tanto, dice, ¿por qué no hacemos eso? Yo vengo un día a la semana, me da todo el dinero a la semana y no tengo que venir todos los días. Algún que otro personaje ilustre también me consta que él ayudó, ¿verdad?, en momentos de necesidad. Hombre, claro, con Rafael el Gallo, bueno, Rafael el Gallo eran hermanos, eran como hermanos, eran un cariño, se tenía un cariño mutuo, y claro, y organizó varios festivales en ayuda de Rafael, claro, Rafael era un genio, era tal, pero claro, pero era un manirroto, es decir, dinero que cogía, dinero que se gastaba, y entonces eso le ayudó. ¿Sabemos si Juan Belmonte en vida llegó a ser consciente de lo que él suponía para la historia contemporánea del toreo? O sea, ¿Belmonte llegó a saber que él había sido Belmonte o esto es posterior? Pues, pues, hombre, yo creo que sí, pero mi abuelo, una de las cosas que tenía es que era muy humilde, es decir, claro, yo me acuerdo estar con mi madre discutiendo, y le dijo a mi madre, dice, papá, dice, ¿cómo voy a discutir contigo si tú eres un genio? Y le contestó, dice, ¿de verdad tú crees que yo soy un genio? Entonces, era una persona que era humilde dentro de que no se puede, de que algo tiene que ser, porque claro, porque es que, por ejemplo, es lo que dice Umbral, Umbral en uno de los artículos, dice, claro, que en los años 20 había, estaba dividida España en dos partes, dice, eran alfonsistas y belmontistas, alfonsistas del rey Alfonso XIII y belmontistas, entonces, fue eso, en su época, claro, fue un personaje de fama nacional, bueno, de fama nacional y tal, y de fama mundial, es decir, que claro, una de las cosas que cuenta, por ejemplo, eso de Valentino, los Valentinos de Solos, que cuando se enteró que iba a estar en Nueva York, fue a Nueva York para conocerlo, bueno, y tal, y después, por ejemplo, bueno, estuvo aquí Esther William, Esther William, que tengo que decir, que Esther William hizo eso, y vino, claro, una de las cosas que le interesaba, y bueno, y estuvo aquí en Gómez-Cardeña, viviendo en casa de, en otra casa de mi padre, y venía a Gómez-Cardeña y a eso, y era el interés de conocer a Juan del Monte, por eso que eran... ¿Quería mucho al abuelo al barrio de Triana? Hombre, eso era su, era trianero 100%, que hay uno de los pocos documentos sonoros que hay, que yo creo que él habrá oído, y se pasa casi todo el programa, bueno, casi toda la entrevista, hablando de Triana, de tal, de cómo es Triana, de cómo... Porque él en Triana se cría, ¿verdad? Claro, sí, porque, claro, él nace en la calle Feria, pero a los tres años, sí. ¿En la calle Castilla se cría? Sí, tuvo varios, tuvo varias residencias, sí, pero claro, por la calle Castilla, el Alto Sano, claro, se cuenta mucho de que se iba a torear, claro, en aquella época casi todos los niños toreaban, toreaban y, claro, y toreaban. Su padre tenía una quincaya, ¿verdad? Sí. Pasa poco tiempo él en la calle Feria, ¿no? Del nacimiento a la marcha Triana. Sí, sí, pues prácticamente poco eso y son en época que no tiene el... No tiene razón, no te me recuerdo, ¿entiendes? Entonces, los primeros recuerdos de esos son de Triana, bueno, y claro, y Triana ya no la deja, así que, muy bien, bueno, claro, ahí, ahí eso, más eso, en el Chávez Nogales se ve, se ve el... Eso es lo mejor que se ha escrito, el Chávez Nogales, Juan Belmonte matador de Thor, eso es lo mejor que se ha escrito del abuelo. Pues, claro, yo creo que sí, eso, pero, aunque yo lo que no estoy de acuerdo es que el Chávez, claro, ahí yo he oído una cosa que se puso de moda hace dos, tres años, que claro, que digo eso, que José Lito no había ganado a Juan Belmonte en Talavera, sino que Belmonte había ganado a José Lito en el Chávez Nogales. Y entonces, yo ahí no estoy de acuerdo, porque, claro, porque, por ejemplo, hay el de Gómez Hidalgo, el de Gómez Hidalgo del año 14, y ahí lo ponen por las nubes, ¿entiendes? Entonces, entonces, que sí, que el Chávez Nogales es una maravilla, pero que no le hubiera hecho falta el Chávez Nogales para ser la persona que fue. Es más, bueno, Chávez Nogales tiene una amistad con él, claro, Chávez Nogales no es taurino y, claro, y no conocía, no conocía antes a mi abuelo. Y entonces, claro, entonces, fue una amistad, porque eran personas, yo creo que eran bastante afines, ¿entiendes? Y claro, porque Chávez Nogales, bueno, si tú lees cosas y tal, hay, por ejemplo, uno, un libro que es A Sangre y Fuego, que son dos novelitas de la guerra, y ahí es donde ve lo neutral que es una persona que contaba tanto lo bueno como lo malo, pero de los dos bandos, ¿entiendes? Entonces, entonces, congeniaron, congeniaron mucho, y entonces, claro, entonces, fue, el libro fue, aparte de que era un gran novelista, fue, claro, que congeniaron, y entonces, pues, claro, estaba claro, cuentan eso, claro, que, bueno, claro, eso lo sé, por mi madre y por mi abuela, Chávez Nogales estaba, un día sí, otro no, estaba en casa. Y antes de marchar, en la puerta que se trajo de la capitana, a unos metros de donde decidió poner fin a su historia, hablamos del Belmonte, que no terminó de ser reconocido fuera de Sevilla, como un genio de su talla merecía. Son las últimas palabras de Javier Beca, en el Jardín de la Casa, la charla con la que termina esta visita, este viaje por el corazón de una finca mítica. Un par de cuestiones, Javier, para terminar. Políticamente se llegó a significar Juan Belmonte en alguna ocasión. ¿Era hombre de presumir de idea política o no? Era lo mismo que hablamos de eso de fútbol, era la política. En la política ha tenido, claro, ha tenido amigos, como eran Pérez Dayala y Marañón, que trajeron la República, y después como amigos, como el marqués de Villabrájima, que era hijo de Conde Romanone, que era derecha, y luego se llevaba. Y claro, de hecho, a amigos de la izquierda la ayudó. Y yo, claro, la ayudó mucho en el exilio y tal, la ayudó a ser intermediario con el régimen de Franco. Una persona eso que era político, pero se llevaba bien tanto con un lado como con otro. Estoy deseando hacerte una pregunta, desde que esta mañana nos presentaron allí a los pies de Santa María, cerca de tu residencia. Y al verte pensé que si yo, que no tengo nada que ver con el maestro, cuando paso por el Altozano y veo su monumento, y lo veo mirando a la Plaza de Toros y al azulejo de la Esperanza de Triana, porque me gusta pensarlo así, si a mí esas cosas me emocionan y yo siento un cariño y un respeto tan grande por Juan Belmonte, y no me toca nada. Cuando un nieto pasa por el Altozano y ve monumento al abuelo, a su abuelo, y ve cómo la gente lo respeta, lo admira, lo quiere, ¿qué sientes tú? Hombre, siento, oye, de ver eso, de ver un personaje que, bueno, si te digo la verdad, orgullo, orgullo y tal, y desde luego, hombre, que yo, para mí, yo creo eso, que una persona eso que está recordada en Sevilla, pero quizás en el resto de España está menos recordada, y tal, cuando, cuando, y entonces, cuando una persona que ha sido, claro, ha sido Triana, ha sido Sevilla, pero fuera España, que también era, es decir, las tres, y entonces, claro, entonces yo veo eso, que es una persona que no solo ha tenido repercusión a nivel, a nivel de Sevilla, sino que, ¿verdad? Y, hombre, en Madrid han puesto eso, han puesto la placa, pero, claro, pero, pero, por ejemplo, para mí, mucho de menos eso, en las ventas, pues también, también debía haber un, pues, claro, porque mi abuelo en las ventas, pues, también ha, también ha sido, ¿no? Y, bueno, y, y después, y después, hombre, y lo bonito del monumento de, de Triana es que es una obra de arte, y, eh, 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 tuvo, tuvo sus detractores y tal, porque era demasiado avanzado, y tal, pero después, eh, después, eh, por lo visto, claro, está considerado como una, como, como una, de las obras escultóricas, eh, eh, mejores de, 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 de eso, del, del siglo XX, del, del final del siglo XX, uno, del, del pasado, ¿no? Javier, gracias por todas tus atenciones en el centro, hombre, gracias a ti, y tal, y yo, por, por mi abuelo, lo que, lo que sea. Ahora me toca a mí, espero hacer un reportaje a la altura de, de la visita y del, del recuerdo del maestro. Gracias por todo. Muy amable. Gracias. Hasta aquí, este viaje breve e intenso a la memoria de una máxima figura del toreo, de todos los tiempos, un artista universal. Hasta aquí el paseo por las arterias de una finca mágica, de un cortijo mítico, de unas tierras en las que galoparon los sueños de un hombre genial. Atrás quedan las estancias y las sensaciones, los olores y los recuerdos, la pintura maravillosa y los libros, muchos libros. Quedan en nuestro corazón, esa habitación en la que escribió su nota del adiós y cada planta de su jardín. Nos llevamos la cal de la plaza de Tientas de Juan Belmonte y el afecto de su nieto. Nos quedamos un puñado de lágrimas que no queremos derramar por respeto a usted, que tiene que ver y escuchar todo esto de una vez, sin sobresaltos. Y nos vamos sobre todo, con la emoción de haber vivido, algo que nunca podremos olvidar. Aquí queda el documento. Aquí está, para siempre, el reposo de un genio. Aquí está, para siempre, el reposo de un genio. Aquí está, para siempre, el reposo de un genio.